¿Quién no creyera que este pequeño mosquito es el transmisor de una enfermedad que si no se trata a tiempo puede ser mortal? Esta enfermedad se conoce como malaria o paludismo. La malaria afecta a millones de personas en todo el mundo, incluso aquí en Colombia. Doctor, pero ¿cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad y cómo saber si uno tiene la malaria? Los principales síntomas de la malaria o paludismo son escalofríos y vómitos, dolor de cabeza, fiebre y sudor. Por lo general estos síntomas aparecen entre los 10 y los 15 días siguientes a la picadura del mosquito infectado. ¿Y qué debe hacer una persona que presente estos síntomas? Acudir inmediatamente al puesto de salud, hospital o puesto de diagnóstico de malaria. ¿Puesto de diagnóstico de malaria, doctor? ¿Qué es eso? Sí, es un lugar en la comunidad donde pueden diagnosticarte de manera rápida y saber si tienes malaria. Ah, bueno doctor, eso está muy bueno. Algo clave, si la persona que presenta síntomas de malaria no recibe atención médica dentro de las primeras 24 horas, puede agravarse e incluso morir. Doctor, pero morir nos toca cuidarnos mucho. Sí, debemos tener conciencia de que la malaria es una enfermedad muy grave, pero tratable si actuamos a tiempo. ¿Y cómo se trata la malaria? ¿Y qué hacemos en estos casos? Haciéndose el examen a tiempo y tomando los medicamentos que le formule el médico o profesional de la salud. ¿Y el tratamiento sí es efectivo? Sí, pero se debe tener en cuenta que si una persona con malaria no toma la medicina adecuada, en la cantidad correcta, en el momento indicado y durante los días especificados, los parásitos sobrevivirán en la sangre y se volverá a enfermar, lo que se conoce como recrudescencia. Tengamos en cuenta que la malaria afecta de manera más severa a las mujeres embarazadas que a los niños. Ojo, mujeres y niños, a cuidarnos más, a tener más cuidado. Doctor, muchas gracias por sus explicaciones. Con mucho gusto. Recordemos que al hacernos el examen y tomarnos los medicamentos completos que nos formule el personal de salud, evitaremos que otras personas se enfermen. Además, el tratamiento es gratuito y salva vidas. Aún cuando no existe una vacuna, la malaria se puede prevenir si evitamos la picadura del mosquito. Por ello es muy importante usar tortillos o mosquiteros y sobre todo eliminar de nuestra vivienda y entorno objetos donde se acumula agua al aire libre, porque es allí donde nacen los criaderos de mosquitos. Siempre será mejor prevenir que lamentar. Gracias. 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 Gracias.